Bandita, el objetivo de este video son 700 likes para subir el capítulo 2, donde voy a presentar a la primera persona que va a compartir conmigo la tripulación y esta aventura en mi nueva cuenta de VlogsFruits. Bueno bandita, para darles un poquito de contexto, hice un reto con Wicol y Gatogod, que lo pueden ir a ver a mi canal, les dejo el video por acá, donde básicamente perdí y perdí mi cuenta, ese es el resumen que hago. Mi cuenta ahora la tiene Gatogod y la tiene Wicol, o sea, literalmente me robaron la cuenta, no tengo más cuenta de VlogsFruits, era mi cuenta histórica, la cuenta que estaba al máximo, la cuenta que tenía casi todas las cosas, menos las últimas cositas que metieron en la última update, pero después básicamente tenía todo un montón de frutas permanentes y demás, y me la robaron, o sea, se la quedaron durante, vaya a saber cuánto tiempo, un mes me dijeron, pero no lo sé, así que me creó una nueva cuenta de Maranto y necesito formar mi avatar primero, voy a armar mi avatar ahora con ustedes, mi avatar creo que debería estar inspirado en Luffy, yo toda la vida utilicé un avatar más inspirado en Mihawk, ¿por qué? Porque yo jugaba solo, jugaba de manera solitaria, entonces me inspiré en Mihawk por ese tema. Ahora voy a jugar con tripulación, ¿por qué voy a jugar con tripulación? Porque hice una encuesta en Pestaña Comunidad, donde ustedes, 5.000 personas de ustedes, votaron de que comience con tripulación a jugar, así que gente, vamos a armar nuestro avatar, y si este video llega a 700 likes, voy a ir mostrando quiénes van a ser parte de mi tripulación, manos a la obra, vamos a empezar con el avatar, y vamos a empezar a jugar gente, vamos a empezar a jugar hoy. ¿Estás cansado de vivir en la TAM y tener tanto lag en BlockFruits? Con esta aplicación vas a poder reducir el ping, y tanto el PVP como el farmeo van a mejorar muchísimo, van a reducir el lag considerablemente, van a poder farmear muchísimo mejor, mucho más fluido, van a morir menos, incluso lo van a notar mucho cuando estén en PVP. Tienen el link en la descripción, lo pueden descargar tanto en Apple Store como en Play Store, y también gente obviamente en sus computadoras. Además con Appgear no vas a tener ningún problema, ya que solo mejora la estabilidad de la red y no será prohibida. Todas las personas que descarguen la app desde mi link van a obtener una prueba gratuita VIP de 3 días. Bueno gente, en el mercado Pussy Luffy, estas son las primeras cosas que me aparecen. Me voy a comprar una cara primero, me voy a comprar una cara y también un gorrito. La cara va a ser la común, todavía no va a ser la de IR5 ni nada, porque eso a medida de que vayamos evolucionando en el juego, nos vamos a ir transformando cada vez más también, tengo la idea de ir haciendo eso. Así que primero vamos a comprar esta cara que está bastante bien, tengo 450 Robux para poder utilizar. A ver, vamos a probar este gorro, si está bien, porque capaz que sí, está perfecto este gorro. Lo vamos a comprar también, no quería que me estorbe con la cara. Y lo otro que necesitamos es la ropa, la vestimenta. Bueno banda, para la vestimenta voy a utilizar esto y voy a utilizar esto, no me voy a enrollar mucho, voy a utilizar así nomás. Y creo que si ahora me voy a personalizar mi avatar, ya más o menos estarían todas las cosas, ¿no? A ver, tendría que quitarme por lo pronto todo lo que es pelotocino, porque no quiero dejar de ser un pelotocino rápidamente. Y ahora tendría que utilizar esto, tendría que utilizar esto, tendría que utilizar esto, esto, tengo que sacar la cabeza de hombre. A ver ahí cómo quedaría, creo que es así, ¿no? O me equivoqué, no sé la verdad. Vamos a ver, ah sí, quedó bastante bien, tengo que cambiar el color. Bueno, tengo que seguir personalizando cositas, vamos a ver cómo queda. Bueno banda, ya estamos dentro del juego, obviamente vamos a seleccionar piratas, vamos a hacer piratitas. Nah, ha quedado súper facha mi Luffy, gente. Un like para ese Luffy, viejo, qué bien, qué bien. La idea va a ser jugar siempre en servidores públicos. Obviamente que si se me complica mucho jugar en servidores públicos, porque me hagan mucho focus o por lo que sea, por el motivo que sea, voy a comprar un servidor privado y vamos a jugar en un servidor privado con mi tripulación. Pero por lo pronto, por ahora, creo que vamos a jugar en servidores públicos, sería la idea principal. Y me voy a farmear un par de niveles, gente. Toma, toma perreo. Me voy a farmear un par de niveles porque hay que comenzar con esto, gente. Uy, no me das que vienen a robar ya de una. Amigo, me vienen a robar ya de una. Pero no pasó ni un segundo y ya me están robando los bandits. Un tipo que básicamente es nivel 750.000. ¿Qué hacen, amigo? ¿Qué hacen molestando a un noob? Se ponen a molestar a un noob, gente. Ya arrancamos mal, eh. Ya arrancamos con mala suerte esta cuenta, banda, eh. Ya arrancamos con total mala suerte esta cuenta. ¿Ustedes pueden creer? Me robaron todos los primeros NPC, viejo. Qué tristeza. No me das que vienen de nuevo. No me das que vienen de nuevo a robarme. ¿En serio, amigo? ¿Pero qué son estas harta de piratas asquerosos asesinos? ¿Quiénes son estos tipos que están molestando acá? No, no, no. No me robaron nada. Por suerte ahora subí de nivel y los voy a matar, gente. Ahora no me importa nada. Los voy a ir a matar. Me tendría que meter unos códigos, ¿no? Me tendría que meter un codiguito por lo menos. Vamos a poner el primer código. Me voy a dar combate porque si no no pego nada. Se están peleando. Ahí no sé qué pasa. Me voy a dar el primer código, banda. Voy a utilizar el código de Kid Gaming. Voy a utilizar el código de Kid Gaming, que ese me lo acuerdo siempre. Aunque en realidad no me acuerdo cómo se escribía. Kid Gaming. ¿Así era? A ver. Sí, éxito. Perfecto. Ya tenemos un código, gente. Ya tenemos un código. Vamos a agarrar otra misión. Y vamos a seguir dándonos un poco más de combate. Porque todavía no voy a poder tirar fruta durante un tiempo bastante considerable. Tengo que juntar bastante dinero. Creo que eran unos 45.000 para poder tirar fruta. Así que tenemos un tiempo re largo para poder hacerlo. Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es chetarme un poquito. Ah, están en PVP estos tipos. Los tipos que estaban ahí estaban PVPándose. Pues están poniendo Oh My God. Y si se están... Encima se están bardeando, gente. Encima se están bardeando. Bien, ya subimos más niveles. Vamos bastante bien. Bastante, bastante bien. Y me voy a ir lo antes posible a la Isla de los Monos. Para poder farmear mejor. Mejor, mejor, mejor. Pero antes de irme de la Isla de los Monos. Quiero comprar todo lo que hay en cada isla. ¿Por qué quiero comprar todo lo que hay en cada isla, gente? Porque después quiero tener todos los ítems del juego. ¿Se entienden? En esta cuenta quiero poder tener todos los ítems del juego. Y yo sé que acá venden... A ver qué venden. Acá está el... Bueno, el dealer de las frutas permanentes. ¿Me podría comprar una fruta permanente también, eh? Me podría comprar una fruta permanente. Y luego lo que voy a hacer... Ahí compré una de las espadas. ¿Y el sable cuánto vale? También mil. ¿Me alcanza para el sable? No, no tengo money, me dice, para el sable. Pero para el otro me alcanzó, ¿no? Sí, para la katana me alcanzó. Ya compré mi primera katana. Y ahora lo que voy a hacer es comprar... Apenas suba de nivel el sable. Y yo creo que eso es todo lo que hay acá en el CAU. En el CA1. En el primer mapa del CA1, ¿no? Me parece que no hay más nada. A ver, ahí tengo la plata. Sí, ahí tengo la plata suficiente. Compramos el sable. Y ya tenemos dos espadas. Ahí compré el sable también. Después acá está el spawn. Acá hay un cofre. Y creo que no hay más nada, gente. No, no hay más nada por acá. Así que perfecto. ¿Matamos a un tipo que tiene lag? No puedo pelear todavía, creo, ¿eh? Todavía no puedo pelear. Y ya tenemos todo lo de esta isla. Me voy a... Uy, casi me muero, amigos. Casi me ahogo. Ya tengo todo lo de esta isla. Así que me voy a ir a la siguiente. Por cierto, banda, no les dije, pero todo el leveleo de esta cuenta, todo el leveleo, cómo lo voy haciendo, cómo voy subiendo, lo voy a hacer en directo en Kik. Va a estar siempre en mi directo de Kik. Unas dos horitas, por lo menos, de leveleo voy a meter ahí con mi tripulación y demás. Así que los espero en mi canal de Kik. El link está en la descripción. Y bueno, y al comienzo del video también les puse el link. Así que ya saben, bandita, los espero ahí. Ahí hago directos diarios. Bueno, banda, ya estamos batallando contra los monitos. Este ya cayó, ya están out los monos. No sé cuánta plata me da esta misión, pero bastante, supongo yo que me va a dar. Somos nivel 17, 18. Bueno, bastante bien. Creo que ya puedo hacer los gorilas, pero todavía no voy a ir a los gorilas porque los gorilas me van a recontrarremil de letear a la primera. Me sigo dando un poquito de combate, así les pego más. Bien, perfecto. Con esto ya está suficiente. Ahora me voy a empezar a dar un poquito más de defensa para poder sobrevivir a los embates de no tener fruta de logia. Necesitaríamos una buena fruta logia. Pero bueno, eso lo vamos a intentar conseguir más en el directo que... Obviamente voy a grabar todo igual, ¿no? Uy, me remataron a ese mono, ¿no? Me lo remataron a ese mono. La fruta logia la voy a tratar de conseguir en directo, pero bueno, los que no pueden ver el directo igual... Uy, amigo, qué pesado que es ese tipo. Es el mismo de la otra vez. Es el mismo de la otra vez. ¿No se da cuenta que soy un noob? O sea, tan pesado puede ser. ¿Qué ganas, amigos, de tener mi cuenta oficial y venir y reventarle la cabeza, eh? Me dan unas ganas. Pero bueno, hay mucho abuso en el CA1. Eso pasa siempre. ¿Les pasa a ustedes también que abusan de ustedes en el CA1? Coméntenmelo, por favor, en los comentarios. Bueno, gente, ahora sí acepté la misión de los gorilas. Y me voy a dar defensa porque me da miedo ir a los gorilas y que me revienten la cabeza de una. Así que me voy a tirar un poquito de defensa. Y en cualquier momento se me va a habilitar el PVP, creo. Bueno, encima yo me busqué dos gorilas para pelear, amigo. No, no, no. No estoy bien de la cabeza. ¿Cómo voy a pelear con dos gorilas, gente? Bueno, se puede. Se puede. No, los re deleteo. Pasa que pego mucho, eh. Pego mucho. Me di muchos puntos en combate. Y eso nos da muchísima ventaja sobre el goril. No, pero pegan igual, eh. Cuando me dejo golpear, pegan duro los gorilas. ¿Cuántos son? Ocho los que tengo que hacer. No me la puedo creer. ¿Cómo que ocho? ¿Cómo que ocho gorilas viejos? Un montón. Pensé que eran seis. Ah, igual subí de vida. Bien, perfecto. Subí de vida. ¿Qué digo? Subí de nivel y por ende se me llenó la vida. Así que bastante bien, vamos. Esto me hace acordar a Block Free Hardcore, eh. Me hace acordar a Block Free Hardcore, a Survival Peace, a cuando hacía las series del 1 al 700 también. Me hace acordar a todo eso, gente. Me hace acordar a todos esos momentos. Pero bueno, creo que con esta cuenta lo que voy a intentar hacer es recuperar mi nivel. Recuperar el nivel que supe tener alguna vez en Block Free. ¿Qué decía? ¿Qué nivel de qué? Si nunca tuviste ningún nivel maranto. Bueno, pero se entiende. Mi nivel de farmeo, eh. Mi nivel de farmeo intenso. Y voy a practicar PvP, gente. Voy a empezar a practicar mucho PvP. Así que ojo conmigo, viejo. Ojo conmigo, que no vas a hacer cosas que me enojen, me los encuentren y los funen, eh. Tengan cuidado, viejo. Banda, ya puedo hacer al Rey Gorila también. Lo voy a destrozar, amigo. Me voy a agarrar la misión del Rey Gorila y no me va a importar absolutamente nada. Voy con la Guardia en alto, eh. Ey, se para bastante bien de Guardia Luffy. Se pone la Guardia bastante bien. El problema es que si le meten una piña ahí al mentón y chau. Dormido. A dormir Luffy, eh. A dormir Luffy. Un poquito más atrás y está perfecta la Guardia. Vamos a matar al Rey Gorila, gente. Tengo miedo. Es mi primer jefe, banda. Mi primer jefe. No lo puedo creer. Uy, este es cierto que tiraba el poder ese que te enchufaba, ¿no? Tengo miedo. Guarda. Guarda que este se enoja rápido. Ahí está. Ahí se enojo. Eso hay que esperar. Eso hay que esperar. Que se desenoje y lo volvemos a agarrar a las trompadas. Uy, uy, uy. Lo que pega el Rey Gorila, amigo. Uy, uy, uy. Lo que pega el Rey Gorila. Y encima no tengo nada que lo daña a distancia, eh. ¿Me enchufó? No. Uy. Pensé que me había enchufado, eh. No tengo nada que le haga daño a distancia al tipo. Y pega bastante. Creo que va a ser mi primera muerte, ¿o no? Esperemos que no, gente, eh. La idea es no morir, eh. La idea es en este video no morir. Bueno, no morir hasta que venga el ridículo ese que es nivel 800.000. Y me empiece a pegar, obviamente, ¿no? Ahí seguramente me muero. Ahora si el Rey Gorila tira el poder. Bien, ahí tiró el poder. Creo que ahora lo voy a poder matar, eh. Creo que ahora si lo enchufo bien lo mato, eh. Si lo empiezo a enchufar. Ay, 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 ay. Ahí tengo miedo de que lo tire de nuevo el poder. Ahí está. Tiro el poder una vez más. Última, gente. Primer jefe muerto. Matamos al primer jefe. Que me dropee la corona. De au, Rey, que no dropee nada este. No, mentira, gente. No dropee nada. No se lo vayan a creer, eh. Capaz que son nuevos en el juego. Y les hago creer que dropee una corona. No, este no dropee nada. Después van a estar mil horas acá pegándole y no les va a tirar nada. Bueno, gente. Matamos al primer jefe. No lo puedo creer, guacho. Matamos al primer jefe. Arrancamos bien con la cuentita. Ya somos nivel 31. Somos nivel 31. Me voy a tirar así. Y me voy a tirar así y así. Listo. Ya está. Hemos subido puntitos. Y para la fruta creo que tengo que estar en la isla pirata, ¿no? Para poder tirar fruta. A ver si nadie tiró una fruta acá y la dejó tirada. No, nadie tiró una fruta. A ver. O este está tirando fruta. ¿Será que este le estará tirando fruta? Uy, le sacó un ahumo. Gente, un ahumo. A ver, nos vamos a pasar por pobres. ¿Qué es lo que está tirando fruta? Se la dio a Luffy. A ver. Pero yo soy Luffy. ¡No! ¡Luffy se la come en mi cara! ¡No! ¡Luffy traidor, viejo! ¡Pero si Luffy soy yo! ¿Se la diste o...? Le diste la fruta a un Luffy paque. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy re triste! ¿Alguien me tira fruta? ¡Ah! A ver, gente. Vamos a ver si alguien me tira fruta. Pedí que alguien me tire fruta. ¿Serán tan amables de que alguien me tire una fruta? Vamos a ver si en el primer episodio terminamos con una frutita. A ver si alguien me tira fruta. ¿Lorenzo me tirará fruta? No, nadie me va a tirar fruta, gente. Terrible F, ¿eh? Terrible F. Bueno, vamos a seguir farmeando un poco más. Nadie me va a tirar fruta. Esto es una tristeza total. Los espero en kick, gente. Los espero en kickcito. Vénganse a farmear conmigo. Voy a estar jugando esta cuenta hoy un rato. Por lo menos voy a tratar de llegar a alguna isla piola. Voy a tirar fruta. Vamos a ver cuál es la primer fruta que nos sale. Y en el siguiente episodio, si hay 700 likes, les presento a mi colega, ¿ok? Les presento a mi colega. Banda, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejar un buen like y nos vemos en el próximo. Adiós.